Heroica resistencia guerrillera, Fabricio Ojeda Bajo el comando de Fabricio Ojeda, quien después de escaparse de la cárcel de Trujillo, subió a las montañas de la liberación Los guerrilleros soportan un fuerte cerco militar, militares a las guerrillas Los combatientes, Rafael, Simón y Juan, todos eran oficiales de la Fuerza Armada Aquí está Fabricio en 1964 Estaba con Juan Vicente Cabeza, comandante Mira, asesinados en 1963 Claro, Omar Rimero, Luis Alfredo Martínez, José Paredes, Carlos Martínez, Alejo Celis Alejandro Sandoval, Eduardo Mirabal Machado, Iván Alfredo Cordero, Jesús Alberto Trujillo Jesús Ramón Jiménez, Humberto Méndez, Antero Mendoza Angarita Francisco Barreto, Manuel Mujique, Fraín Cordero, Alí José Paredes Roque Lucena, José Alfredo Martínez, Julio César Morales, Gregorio Pinto, Claromar Rivaro Rafael Hernández Amaya, año 1964 Tribuna Popular León y Enemigo de la Juventud Editorial de Tribuna Popular Igual que López y Perdón, igual que López Betancur y no sé qué PJ Blanca Ibañez, fuera de Acción Democrática Corruptos de Lucinchi ingresan a la cárcel Igual medida, según aseguró el diputado Edgar Mora, podría caer sobre Sir William Dávila En el banquillo Sir William Dávila Investigar a Dávila Barrios aprobó la Asamblea Legislativa Permanente desorden Partida presupuestaria, es un pillo Todavía es un pillo, todavía, todavía La insistencia la recluta el vigilante Miren esto, muchachos, jóvenes Eliminar universidad gratis, plantea el ministro Cárdenas Debe eliminarse gratuidad indiscriminada en Eso es indiscriminado, que la educación sea gratuita